Hola a todos que tal como están el día de hoy traigo a estos simpáticos helicópteros para hacerlos en lata de aluminio son muy sencillos de hacer no tienen mucha dificultad este lo único que hice fue hacer un poquito más largo el eje para darle vuelta el otro es más sencillo si desean hacerlo ya saben que abajo en la descripción del video dejo los links para que puedan descargarlos bueno comenzamos el tutorial ocuparemos un pedazo de cartón, un marcador, pegamento de barra, pegamento de gota, un bolígrafo las tijeras, un palillo de brocheta del número 12 o de cualquier número que ustedes quieran una regla, pinzas y las planillas que se encuentran abajo en la descripción del video por ejemplo, estas figuras, estas tres y estas tres vamos a usar lámina doble o sea lo que haremos será doblar la lámina de esta manera colocaremos un poco de pegamento para fijarlo y pondremos estas tres piezas que son la hélice para darle más volumen y más fuerza y estas tres también haremos lo mismo para darle resistencia y que tenga doble cara ok, lo que primero queremos es recortarlas y pegarlas a la lámina vamos a ver 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 así hacemos también el otro ya que tenemos las dos piezas lo siguiente que queremos será unirlas y para eso nos vamos a apoyar con un poco de cinta transparente colocamos un poco donde van las cejas para apoyarnos de esta manera agregamos unos gotitos de pegamento y unimos y así seguimos uniendo todo tenganle paciencia eso es lo único que nos va a hacer tardar un poquito en la hora de pegarlo pero debe de quedar así pero debe de quedar así de esta manera de esta manera apriénse con la pluma piquenlo un poco y así 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 vamos a pegarla vamos a pegarla de este lado ya que la recortamos usamos el papel y con el palito número 12 haremos esto doblamos hacia adentro de esta manera y así y así y así lo enrollamos lo enrollamos solamente un poco a que se cumpla a que esté así recortamos que nos quede así y ahora con las pinzas apretamos de esta manera y lo damos un poco y lo vamos dando forma nos quede así así hacemos la otra pieza se me comienza está ya el y la la una está ap y va a y a vamos a hacer igual de esta forma y este otro hacemos exactamente lo mismo y también regulamos vamos a ver apretamos solamente un poco y hacemos esto nos queda así vamos a ver 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 y con un clavito perforamos más pues un picayelo clavito cualquier cosa filosa vamos a ver vamos a ver y recortamos chau 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 y es así como queda nuestra figura ya terminada bueno espero que les haya gustado el video dejen me sus comentarios o regalena una manita arriba o abajo como Uds. G Tylen ashwai Y pues seguimos en contacto, hasta luego. Dale like, compártelo, o el Terminator irá por ti. Gracias chigotes, por suscribirse a mi canal, regalarme un click, ver y compartir mis videos. Les dejo dos enlaces de otros videos que les pueden interesar. Hasta luego, y seguimos en contacto. Gracias.